Conoce al Metro de Medellín Bienvenidos al video de hoy, el último de este año. Seguiremos con esta serie, que si eres nuevo, te explico que la misma consiste en hablar a resumen de un sistema de metro, resaltando sus datos más importantes. Los mismos son seleccionados semanalmente por votación. Si quieres participar de las próximas encuestas, te invito a suscribirte. Ya hemos visitado el Metro de Santo Domingo y de Santiago, en caso de que quieras darte una vuelta por allí. Sin más dilación, empecemos. El Metro de Medellín es un sistema de transporte masivo que incluye tanto a la red ferroviaria de dos líneas, como a otros múltiples transportes. Se caracteriza por no tener ningún tramo o estaciones subterráneas, y es el único ferrocarril metropolitano de Colombia. El mismo abastece a varios municipios del Valle de Aburrá, y todas sus líneas en conjunto, incluyendo a otros medios alimentadores, tienen capacidad para mover a más de un millón de personas por día. Ya desde 1977, se estaba pensando en una red de transporte eficiente para todo el Valle de Aburrá. Luego de un tiempo de estudios, licitaciones y planificaciones, en 1985 se comenzó la obra. Tras algunos retrasos y una paralización, 10 años después de iniciado el proyecto, se abrió al público. La línea A fue inaugurada en noviembre de 1995, la B solo tres meses después. Desde entonces, ya en el nuevo siglo, ha ganado nuevas estaciones, además de la adición de múltiples líneas de metrocable, buses y un tranvía. Este medio tiene relativamente pocas estaciones, 28, esto porque no se encuentra en una super metrópoli, y también por los múltiples medios alimentadores de la red. La primera línea, con casi 26 kilómetros, posee 21 estaciones en total. Su recorrido se da mayormente a nivel superficial, aunque también posee un buen tramo de viaducto elevado, por lo que tiene estaciones tanto elevadas como a nivel. La línea B, la más corta, solo posee 7 estaciones distribuidas en 5 kilómetros de ruta. Se mueve de este a oeste, partiendo desde la estación San Antonio, su correspondencia con la línea A. Seis de sus 7 estaciones son sobre viaducto, y una sola superficial. Antes de seguir, les aclaro que en este puesto, solo incluiré a lugares cercanos a las estaciones de metro. No contarán las paradas de otros medios. Esta ciudad, al estar dentro de un valle, podemos notar que armoniza mucho la urbanización con la ruralidad. Muchos de sus atractivos son naturales o coloniales. Por ejemplo, la Candelaria, como una central de Medellín, es el barrio histórico de la misma. Aquí se ubican varias estaciones de ambas líneas, incluyendo su única correspondencia. Gracias a esto, podemos encontrar múltiples puntos de interés, como por ejemplo, el Teatro Metropolitano de Medellín, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, el Museo Cementerio San Pedro, el Museo El Castillo, el Parque Berrío, la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, entre otros lugares. Fuera de aquí, otros sitios destacados con estaciones cercanas son la Biblioteca San Javier, el Estadio Atanasio Giradot, el Jardín Botánico de Medellín, el Parque Explora, y el propio Metrocable de Medellín, donde puedes hacer un tour sobre los barrios a los que abastecen. El material rodante de este medio está compuesto por 80 trenes de dos modelos distintos. El primero y más numeroso es el modelo tipo MAN, construido por MAN y Siemens. Estos corren tanto en la línea A como en la línea B, donde componen la totalidad de la flota. El otro modelo presente aquí son los españoles tipo CAF, tren exclusivo de la línea A. Todos los trenes de este medio son de tres carros, pero las estaciones tienen capacidad para seis, por lo que las horas pico se usa el sistema modular, donde se acoplan dos trenes para hacer un convoy de seis. Los patios y talleres, donde se guardan o reciben mantenimiento los trenes de la red, están en la estación Pello. Es uno de los pocos metros del mundo que no recibe subsidio por el gobierno y cuya operación es autosustentable. O sea, que se puede mantener con el propio dinero que genera sin que el gobierno tenga que darle fondos. Existe en este metro una denominada línea C, la cual en realidad es una vía de conexión entre ambas líneas. Debido a su extensión, que es de más de tres kilómetros, se ha utilizado como una ruta aparte de la red. Sus primeros trenes, los tipo MAN, recibieron una modificación en su cabina, pasando de ser completamente plana a una más redondeada y aerodinámica. Este proyecto fue realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente representa un ahorro energético de 300 millones de pesos colombiano por año. Este medio es el único sistema metro de Colombia. O sea, 25 años después de inaugurado, en ninguna otra ciudad colombiana, incluyendo la capital del país, existe otro ferrocarril metropolitano. Es un rumor muy extendido el que este metro haya sido financiado con dinero mal habido de personas deshonrosas, dato que no ha sido ni confirmado ni desmentido del todo. La empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, ETMV, posee en total 11 líneas de distintos medios. Además de sus dos líneas ferroviarias, posee dos rutas de VTR, una de bus eléctrico, un tranvía, cinco líneas de teleférico y un sistema de bicicletas públicas con 18 estaciones. Un dato de color es que en esta ciudad se utilizó por primera vez al teleférico como medio de transporte masivo, o sea, aquí se creó lo que hoy se conoce como MetroCable. Este sistema se llegó a popularizar en la década del 2010, ya que ciudades como La Paz, Caracas, Santo Domingo, Ciudad de México, entre otras, optaron por tener el suyo. El plan maestro de este medio, contempla desde el 2006 hasta el 2030, un horizonte de 30 rutas distintas por donde se pudiesen integrar diferentes transportes. Desde ese entonces, pasaron de tener 3 medios a 11. En el futuro próximo serán terminadas la línea 3 del MetroPlus y la línea P del MetroCable, medios en construcción. Todo eso haría un total de 13 rutas, dejando 17 por cumplir en los próximos 10 años. Para abastecer las rutas pendientes, se han mencionado nuevos medios como por ejemplo, más líneas de cable, bus eléctrico, o hasta un nuevo monoriel. Pero la que está más cerca de la realidad, es una línea de MetroLigero, proyecto cuya construcción o ya inició, o pudiese iniciar pronto. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias!